Para una universidad pública, estatal, como la nuestra, forma parte de su misión, asociarse con otras instituciones con el propósito nada menos que de producir un bien público, un bien para la cultura, como es este concurso. Forma parte de nuestra vocación, forma parte de nuestra razón de ser, ser asociados con empresas, con otras instituciones para llevar adelante este concurso. Cuando nos unimos al diario El Mercurio de Valparaíso para desarrollar la segunda versión del concurso Cuéntame Valparaíso, tu región escrita en palabras, estimamos que se trataba de una nueva oportunidad para abrir un espacio a quienes, al igual que nosotros, sienten la necesidad de aportar desde distintas perspectivas al desarrollo y reconocimiento de nuestra región y especialmente de su ciudad capital, Valparaíso. La inversión en cultura es fundamental. Hoy día lo dijo el presidente Piñera en su gira en Europa. Un expresidente decía, gobernar es educar. Y francamente tenemos que hacer todos conjuntamente de la mano todos los esfuerzos que sean necesarios para educar a nuestra gente. Pero por Dios que es importante que las empresas se apropien de la tarea de la educación. Al hablar de educación, ah, está tal empresa detrás. Felicito a quienes han tenido la idea de llevar adelante este concurso y al mismo tiempo agradezco todos y cada uno de los aportes que a él se han hecho, por pequeños o humildes que sean. Es difícil participar de una convocatoria de cuentos. A mí me ha tocado participar también, con poco éxito, probablemente al igual que el director de la estrella no era tan buen escritor y me he tenido que dedicar a otras cosas. Pero al escribir, uno devela bastante más de lo que develan otros. El arte de escribir consiste precisamente en disponer aquellos insumos del alma propia y ponerlos a disposición del lector, de las personas a las que finalmente llega aquel mensaje y es una tarea de mucha valentía. Como Consejo de la Cultura nos alegra la idea de ser patrocinantes. Esperamos el próximo año poder no solo patrocinar sino también colaborar económicamente para poder hacer de este concurso algo que se vaya instalando también en el tiempo. En la medida que este tipo de iniciativas se van instalando en el tiempo, empiezan a tener un público y empiezan exitosamente a ir tomando desde 900 postulantes hasta 2.400, se empiezan también a insertar en el alma de las comunidades. Y todos sabemos que Valparaíso, por su historia, por su esplendor, por la calidad de su gente, tiene mucho todavía que aportar a la narrativa nacional. Está en este jurado también... Gracias. 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 Gracias.